Muy buenas a todos, aquí Roca comentando un vlog, es curioso porque hoy es viernes, es verdad, no me tocaba Pero es un tema, voy a hablaros de unos temas que revientan, que no sé qué pintan ahí, no sé, es curioso Lo os digo, no sé por qué viene todo esto, pero bueno, entonces vamos a ver El primer tema es el de estos días, estos días empezó la Eurocopa, como bien sabéis Y ya varios youtubers de los grandes, así o por así decirlo, han hecho, pues bueno, vídeos, videoblogs y eso Hablando de que hay gente que se aprovecha de que es la Eurocopa y tal, y entonces sube partidos Por ejemplo, Irlanda-España, o sea, España-Irlanda, 4-0, no sé qué, highlights, all goals Empiezan a subir ahí, empiezan a subir el resultado, en cuanto lo ven, lo suben, o incluso alguna vez es partido de FIFA o de Pro O de lo que sea Entonces, no sé, lo que intentan así con eso es ganar partner o ganar muchas revoluciones Porque claro, si tú ves eso, tú dices, eh, no sé cómo ha quedado, porque igual uno no ha visto el partido Muchísimas personas ayer no vieron el partido, está clarísimo Y dicen, vamos a ver cómo quedaron el partido de España, porque no, pues porque no, no pude verlo Y van ahí y ven un poco los highlights y dicen, ¿qué coño es esto? Igual sale un partido de FIFA Pues no sé, o sea, no No me cabe en la cabeza El contenido del vídeo Con el título del vídeo Y luego está la otra, que son las etiquetas Y claro, pues pone las etiquetas que les da la gana Yo, por ejemplo, en mis vídeos, suelo poner etiquetas Y, pues bueno, subo un vídeo de, vamos a hacer un ejemplo de GTA, mañana, sábado Y vais a ver, en las etiquetas vais a ver muy buen de cosas Bueno, Mr. Roca, Roca tal GTA San Andreas, CJ y no sé qué, no sé cuál Todos los personajes así de GTA Pero lo vais a ver Modo Warfare 2, Modo Warfare 3 Etiquetas de Left 4 Dead 2 Solo contra el mundo tal ¿Por qué pongo esas? Porque son las de mi canal Pero no las pongo en relación a hacer, no sé A copiar a otra cosa, a otras personas O no sé Lo pongo porque es propio de mi canal Y son todos los vídeos que subo Pues tengo ahí todos los títulos de todas las series Las tengo puestas en las etiquetas Para que se me vean más los vídeos a mí Respecto a las etiquetas Pero no, pero no hago mal a nadie Y luego eso La gente esta Que pues No sé, o sea pone Es que no sé, cualquier cosa Pone pues eso Irlanda-España 0-4 Que ganó España Y en el contenido sale Un homosexual Subido a un mono Y diciendo ¡Ay, ay, ay! No hagáis esto O sea, no No tenéis que hacer esto Porque Daís mala imagen De vosotros mismos O sea, no sé Es una cosa Horrible Vamos, yo flipo Esto Todo esto Os lo contaría el lunes Que es cuando toca el vlog Pero Como el lunes voy a hablar De otros temas Voy a decir Pues lo de siempre Lo de la semana pasada Tal Lo de La noticia El triste Todo eso Voy a Hablaros hoy Como he subido los vídeos pronto hoy He llegado muy pronto a casa y tal Y he podido subir los vídeos Antes de comer incluso Pues Subaos este vídeo ahora A la tarde O sea, que hoy tenéis tres Fijaos Y eso Que no hagáis eso Y otra cosa Sub por sub Sub por sub A ver El sub por sub Bien Si alguno no lo sabéis Que es raro Porque la gente Lo suele saber en general Pero igual Alguno no lo sabéis Es cuando Pues bueno Por ejemplo En un mismo vídeo Yo estoy Con un vídeo De A ver Cómo se llama Bueno Cualquier vídeo Este mismo Este mismo vídeo Está así y tal Y en los comentarios Aparece un comentario Que pone Ey tío Que guay Sub por sub O Ey me suscribo Suscríbete a mi canal ¿Por qué? Porque me lo digas tú O sea Me tengo que suscribir a tu canal Porque tú me lo digas Y tú te has suscrito al mío ¿Para qué? Para que yo me suscriba a tu canal Claro Hombre Pero ¿A dónde vamos a llegar? Chavales ¿A dónde vamos a llegar? Mira Si te suscribes a tu canal Es porque te gusta Porque te encanta Porque O sea Pasas Porque te entretienes Con ese canal No porque Te lo diga a otro Y digas Venga vale Pues sí Venga te ayudo Pero a tu a mí también me ayuda O sea Genial Todos contentos Ja 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 Hombre por favor No sé Es un tema bastante malo O sea No 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 hagas sub por sub Poco a poco Si queréis Puedes hacer Pues a tal Que A gente que promocione Gente que promocione canales Y que Estás suscritos a ellos Desde el principio Tal cual Etcétera Etcétera Y les decís Oye ¿Me puedes promocionar? Pues hombre El tío que promociona los canales Forma parte de su canal Promocionar a gente Entonces puedo promocionar A su Suscriptor Pero no Suscribáis a otros Diciéndole Suscribate a mi canal Y tal Por favor Y otra cosa es el spam Que bueno El spam pues Me parece Una blasfemia Es eso Una Auténtica Mierda Pero ¿Qué es eso del spam? Vamos a ver Yo estoy en un vídeo De De Willy El primero se me ha venido a la cabeza Ya sabéis Y como sé Que más suscriptores tiene Creo Pues bueno Pero bueno Da igual En el caso Y le digo Oye Bueno Oye no Decid Oye Bueno Suscribiros a mi canal Y tal Y pone ahí El link de su canal Vamos a ver Si estamos en un vídeo De otro tío ¿Por qué diablos Tienes que meter tu canal En el canal De otra gente? No es que no lo veo normal Si estás en el canal De otra gente Dedícate a ver el vídeo A ver su canal A darle a like A lo que sea O a dislike Si no te gusta el vídeo Pues ya está Pero no pongas tu canal tío Si quieres Promocionarte Pues Hay gente que promociona Hay cosas que promocionan No sé Páginas Etcétera O sea que ya está ¿No? Es todo Eso No sé Bueno en fin Estos son los temas Que querías hablaros Y ahí tenéis el vlog De hoy Pues nada oye Haced lo que queráis Con esto del YouTube Pero son mis consejos Son solamente consejos Pues nada oye Esto es todo No es capaz de serviros Y que cuando llegue No sé Quizás cuando llegue Los 150 subs O Bueno cuando tenga 20 subs más por ahí Igual empiezo ya A promocionar gente Un saludo Roca para serviros Chao